a ver si no salgo volando yo ¿por qué? no, no creo ¿te repito que me caigo? no, ya está, ya está, ya está emitiendo ¿qué tal compas? saludos, buenas noches a todos antes que nada una disculpa por los videos que subí hace un rato la verdad estaba yo, pues sí, muy conmocionado por lo que pasó yo creo que es muy importante que les aclare exactamente qué fue obviamente voy a omitir algunos detalles porque es por seguridad de mi propia familia está conmigo Priscila a través de Skype, no supimos meterla aquí a al hangout, estamos bueno, estoy muy tonto, ya te iba a decir tonta Priscila, ¿no? y aquí está buenas noches, al contrario muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio, a tu canal y sobre todo pues también atendiendo los muchos mensajes que recibimos en Guillonautas preguntándonos pues ¿qué te había pasado? y afortunadamente pudimos contactarte pues también para platicar ¿qué fue lo que te sucedió, Alice? pues gracias, gracias bueno, también gracias a todos ahorita que me reconecté a Facebook y también aquí en el canal había muchísimos mensajes les agradezco los mensajes de apoyo les voy a decir exactamente qué fue lo que pasó ahorita les pongo la cámara aunque no creo que quieran verme tengo los ojos hinchados de llorar y es la verdad el día el día de ayer estaba revisando el correo de este canal personajes.01 arroba gmail y de repente abrí un correo con una dirección que de indestructible 3 2 4 arroba gmail punto com y se leía en el mensaje que te da el el correo electrónico se leía saludos compa eso decía y pues yo lo abrí porque vi que traía un archivo adjunto ya ves que lo marca ahí ¿no? Priscila dije bueno no sé puede ser algún video que me hayan mandado algo que porque me mandan muchas cosas ustedes entonces abro el correo y lo que me encuentro es una fotografía una fotografía de alguien de mi familia una fotografía de alguien de mi familia una mujer y la fotografía traía un marcado hasta con falta de ortografía porque supongo que quisieron escribir rica y escribieron riaca y una leyenda que dice rica supuestamente rica puto la mamita tierna tiernita es obviamente una fotografía que incluso yo tengo es una fotografía de alguien de mi familia que yo había recibido también y pues obviamente me asusté muchísimo es decir es alguien que sabe lo que hago y que sabe de esta persona de mi familia y pues pues me choqué esa es la realidad me asusté mucho muy pocas personas muy poquitas personas y eso es importante saben sobre mi familia saben detalles de mi familia y mucho más a través de internet yo no revelo datos míos menos de mi familia a través de internet son contadas las personas que saben quiénes son los miembros de mi familia y eso fue lo que pasó el día de ayer pues me asusté muchísimo muchísimo pues no es para menos no es para menos y pues por lo que tú haces el trabajo que tú realizas pues no es no hay forma sobre el clima ¿verdad? y lamentablemente existen muchas personas canallas ruines y perversas que utilizan esos medios pues también para amenazarte y amedrentarte y no sé qué que buscan ¿no? pero esto esto es verdaderamente grave lo que te sucedió Aris no es para menos que te hayas puesto lo reitero mal yo creo que yo en tu situación también me hubiera puesto igual y lo que sigue es pues vamos a tratar de identificar quién es quién o quiénes son estos perversos estos ruines y estos canallas lo reitero para pues para dar con ellos ¿no? porque lamentablemente pues yo te había dicho también hace ratito pues la policía cibernética ¿no? pues en este país la policía cibernética sirve para un cacahuate si no sirven para nada porque también incluso lo pensé pero avisarle a la policía puta madre avisarle a la policía se me hace más peligroso todavía al 911 no Aris al 911 aquí la situación es la siguiente se cierra el círculo y esto esto es muy importante se cierra el círculo porque yo no hablo de mi familia con cualquier persona entonces las opciones que tengo para poder encontrar a esta gente que se atreve a amenazar de esta manera tan baja son pocas y así me tarde así tenga que ponerme a pensar todo el día de hoy todo el día de mañana cuanto sea necesario voy a hacer una lista de estas personas que saben sobre mi familia que conocen a este miembro de mi familia y voy a ir cerrando el círculo y voy a ir descartando posibilidades y voy a dar con quien fue porque no es justo lo que hace no es justo de verdad y no solamente vas a dar con esta persona sino que la vamos a exhibir públicamente como lo que es un criminal un delincuente y un infame sea mujer sea hombre no merece otro calificativo yo lo que les pido y les de verdad les pido apoyo a todas las personas que siguen el espacio que me ayuden a difundir esto soy de los que creen que entre más visibles se hacen las personas que son amenazadas no solo hablo de mí en este caso esto se los he comentado muchas veces en relación a amenazas que reciben múltiples personas entre más visible se haga a la persona se le protege más entonces sí les voy a pedir que compartan esta información fue una amenaza muy grave es algo muy grave lo que hicieron y necesito pues el apoyo de todos ustedes hoy me tocó a mí desafortunadamente es muy doloroso el tener que el tener que vivir estas cosas son unos asquerosos no les gusta lo que hacemos y me estoy acordando Priscila de las amenazas que nos hicieron en aquella ocasión ¿recuerdas? sí sí también estuvo muy fuerte esas amenazas que recibimos tan fuertes estuvieron que tuvimos que creo que es la primera vez que retiramos unos videos ¿verdad? tuvimos que retirar esa entrevista sí, sí, sí o sea se hace la entrevista e inmediatamente llegan las amenazas a Priscila la amenazaron le mandaron unas fotografías horribles a mí me amenazaron y pues vaya por seguridad retiramos la entrevista y es que por cierto Aris ¿te acuerdas que yo sí acudí como buena ciudadana a denunciar ante la policía cibernética y bueno pues hasta la fecha bien gracias y tú o sea no hicieron para nada es que estamos desprotegidos Aris por eso es muy importante lo que tú mencionas solicitar el apoyo de la gente de las personas que tan amablemente te siguen y por supuesto que yo también voy a difundir este video si me lo permites en nuestro canal y apoyarnos entre todos y cobijarnos entre todos porque no hay de otra manera Aris sino definitivamente estamos totalmente desprotegidos así es es que no puedes hacer nada ¿a quién acudes? dices tú recuerdo me acuerdo muy bien que llamaste a la policía cibernética en aquella ocasión ahorita nos estás confirmando que no pasó nada porque no sirven para nada no sirven para absolutamente nada más que para fastidiar a los ciudadanos así es o para robar o para robar se paga les pagamos se gastan de nuestro dinero en crear estos aparatos enormes de de inteligencia cuánto dinero no estará invertido en las instalaciones y en el personal al que se le paga y a qué se dedica la policía cibernética a chingar a la gente a acosar a la gente sí totalmente a estar jodiendo yo veo las a veces se escribe la policía cibernética en su twitter comentarios que son verdaderas amenazas o sea amenazan a la gente como diciéndole hey weyes los estamos observando pues bueno ahora que se les necesita estoy seguro que no vamos a tener apoyo de ellos así es que ni para qué acudir con ellos y aparte con todo respeto para la policía cibernética nosotros no somos criminales no somos delincuentes somos ciudadanos somos gente de bien entonces digo que se dediquen a perseguir y a hostigar a los criminales no la gente de bien solamente por tiempo que les decimos la verdad pues sí y es que eso no les gusta o sea imaginen que serían más felices si saliéramos y dijéramos que todo es maravilloso que todo es felicidad y que la verdad pues no existe la violencia no existe la impunidad no existe la corrupción y vivimos en el país de las maravillas y lamentablemente no es así entonces les molesta que lo digamos que lo difundamos y encima de todo lo que más les molesta es que lo comprobamos porque no nada más lo decimos sino lo sustentamos todo lo que informamos está sustentado no está inventado de nuestra imaginación así es yo yo lo que creo es que estos espacios a pesar de que son de muy pequeño alcance que no llegamos a toda la gente que tendríamos que llegar porque pues las redes sociales el internet en México no abarca todo el país a pesar de todo eso sí les molesta sí les afectamos sí hemos logrado concientizar a la gente y no les gusta y es muy bajo lo que hacen o sea de verdad lo que hicieron ayer lo que nos hicieron en aquella ocasión lo que hacen amenazando a la gente que hace esta labor como lo haces tú Priscila como lo hago yo lo que le hicieron a Hugo Satt en días pasados los cabrones de Televisa son es que son bajos de verdad son muy bajos se sienten ellos los los dueños del país de nuestras vidas de lo que tenemos que hacer nos quieren tener callados nos quieren tener con la cabeza agachada y no ni madre ni madre chinguen a su madre no o sea yo ahorita tengo mucho coraje me da mucho miedo es la verdad me da mucho miedo que puedan tocar a mi familia por supuesto pero pero la decisión no va a ser dejar esto mandarlo a la chingada y y correr no o sea yo entiendo la gravedad de la situación pero yo sí responsabilizo directamente directamente tanto al gobierno federal al gobierno del estado de Michoacán al gobierno municipal de donde yo soy lo responsabilizo directamente si tocan a alguien de mi familia ellos son los responsables porque ellos son los responsables de la seguridad de cada uno de los ciudadanos en México perdón pero es que la verdad si me altera mucho lo que pasó ayer me quedo hasta sin palabras es que es más triste que nuevamente y y se repite la historia ¿no? somos impotentes o sea no podemos hacer nada ¿qué podemos hacer? uno se tiene que convertir en investigador uno se tiene que convertir en seguridad uno tiene que asumir el papel que les correspondería a ellos asumir y tenemos estamos indefensos es que son tantas cosas que de verdad ya no podemos más salir ya no se puede más cambia la situación o no sé qué va a suceder y tenemos que cuidarnos entre todos o sea es entre nosotros que tenemos que cuidarnos aquí en este espacio entra mucha gente de allá del pueblo yo les pido por favor que estén al pendiente que me ayuden yo estoy tan lejos que me ayuden estando al pendiente de mi familia que se den una vueltita ustedes conocen a mi gente y que estén al pendiente de ellos por favor tenemos que hacerlo entre nosotros porque no podemos acudir a las autoridades estamos indefensos ante cualquier ojete que pueda que quiera hacerle algo a cualquiera de nosotros lo pueden hacer con la total impunidad del mundo y es increíble que tengamos que pasar por esto o sea que no les basta Priscila con que estén saqueando a México no les basta eso todavía o sea además de eso nos agreden nos asesinan nos amenazan es un país de es un país de terror México ¿sabes qué pienso Aris? híjole lo voy a decir híjole a ver si no me empiezan a llover las amenazas pero ni modo ya lo traigo atorado y si no lo suelto me va a hacer daño son peor que los mismos criminales son peor que el peor de los criminales ellos son peor ¿por qué? porque al menos los criminales asumen su papel asumen su rol de criminales y de delincuentes y de asesinos pero ellos se supone que están para protegernos están para brindar paz justicia seguridad etcétera etcétera ¿y qué es lo que están haciendo? son peor que los criminales Aris sí son peor sí, yo estoy completamente de acuerdo nadie exculpa por ejemplo a la tuta no, por supuesto que no es un delincuente es un criminal es un asesino yo no podría decir que es una buena persona porque no lo es pero él tiene cuando menos la no sé cómo llamarlo tiene a lo mejor hasta la cara dura de decir sí soy un delincuente pero estos cabrones estos cabrones navegan con bandera de buenos ¿sí me explico? de todos los partidos vamos a quedárselos a tu audiencia de todos PRI, PAN, PRD, PT PANAL todos son los corruptos todos todos los partidos son los corruptos todos los políticos de este país son el cáncer social debe de haber no, no tampoco quiero generalizar sí debe de haber gente buena pero lamentablemente en mi opinión no conozco a uno pues sí yo tampoco ojalá los que existan pues que salgan a la luz y nos ayuden claro si no somos los ciudadanos abandonados totalmente claro o sea esos políticos que se dicen porque luego presumen de ser honestos decentes y en favor de la ciudadanía ahorita es cuando se les necesita ellos son los que tienen que asumir el papel que los desgraciados no han asumido los que que tendrían que estar haciendo pero están ahí callados o sea si se callan aunque sean buenas personas se convierten en cómplices y por lo tanto también son delincuentes porque están tapando a los demás todo está tan podrido tan corrompido tan de verdad está yo no sé yo no soy muy grande pero no recuerdo haber vivido una etapa como la que estamos viviendo ahorita en el país si tú recuerdas pues empezamos a transmitir desde el 2010 con el primer canal que nos tumbaron en las elecciones del presidente Enrique Peña Nieto nos tumbaron el primer canal y ya estábamos este anteriormente pues con lo de Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico famosa reportando todos estos asesinatos esta violencia terrible los desaparecidos todos estos partos posteriormente en este sexenio pues cuál es la diferencia Noris que en el sexenio pasado pues sí había más información había esos shows espectaculares que sacó el señor Felipe Calderón donde sacaba todos sus operativos y agarramos a Juanito y Panchito y no sé qué tanto y ahora en este sexenio pues veo que ya no hay información y la información pues es desinformación entonces ahora no sabemos nada y esto que de Ayotzinapa pues es terrible terrible pero me da más tristeza saber que bueno sí sí es terrible pero acuérdate de las de lo que sucedió en Tamaulipas con los 72 migrantes asesinados brutalmente también cuántas narcofosas se han localizado cuántas personas siguen buscando a sus seres queridos cuántos desaparecidos hay en el país cuántos asesinados ejecutados es una tristeza lo que se vive en México es y la impunidad absoluta la impunidad ¿por qué? porque los criminales actúan porque saben que no les va a pasar nada no les va a pasar nada si supieran que va a tener un castigo pues lo pensarían exactamente pero no les va a ir un soberano cacahuate y muchos están corrudidos con la policía esto es lo que sucedió en Michoacán hace unos momentos qué lástima que no pudiste acompañarnos hicimos una entrevista muy buena que ahorita vamos a volver a subir y que puedes compartir por supuesto a mí si te interesa con Jorge Vázquez Valencia quien es el vocero de las autodefensas les últimas de Michoacán nos estaba comentando pues toda esta situación de violencia que continúa lamentablemente ahí en el estado pero pues no nos vamos nada más a Michoacán ahí está Tamaulipas ahí está Guerrero a pesar de que pasó lo del cine pues siguen los ejecutados sigue la violencia en Guerrero está terrible en Morelos en el estado de México en Chihuahua entonces de qué estamos hablando no entiendan pues sí y las amenazas que reciben pues no solo no solo lo que me pasó ayer a mí lo que están haciendo en este momento queriendo jugar con con la mente de la etnia hay a la gente la amenazan en el país todos los días todos los días Priscila cuántas veces he recibido yo mensajes que que me dicen ayúdame a difundir nos amenazan muchísimos o sea son cientos de casos en el país y no pasa nada las llamadas telefónicas que hacen desde los reclusorios a la gente es vivir en en un completo estado de terror en México es es verdaderamente alarmante y me desespera mucho que todavía haya gente que crea que lo que se está viviendo en México está bien que es que es normal que es que lamentablemente sabes que sucedió yo llegué a la otra risca y me daba mucha tristeza sinceramente la gente al principio tú estás hablando desde que empezamos no ahorita llegó un momento cuando escuchaban las balaceras que encendieron acá que encendieron la gasolina que atacaron la gasolinera perdón que atacaron no sé qué la gente se escandalizaba y se preocupaba conforme fue transcurriendo el tiempo la gente se acostumbró fíjate qué triste qué tristeza ya una balacera ay mira un ejecutado ay mira un decapitado ay los colgados en puentes ay ya no era escandaloso para ellos si nos volvimos indolentes exacto qué triste no qué tristeza y qué terrible porque no puede ser posible entonces pasamos de toda esa esa violencia tan terrible tan explícita tan cruel decapitados calcinados descuartizados desollados desmembrados ejecuciones en vivo en los videos que subían los sicarios balaceras de cierros de cal toda esa toda esa violencia explícita y así por llamarlo así espectacular este en el sentido de la violencia tan tan cruenta pasamos ahora a otro tipo de violencia ahora la violencia ya no vemos eso ya no vemos tantos decapitados ni colgados de puentes ni todo ese show por llamarlo así disculpen el término ahora ya es una violencia underground lo llamo así van y te llaman te extorsionan te secuestran te roban tu casa te sacan de tu rancho y pues quién te va a informar pues que Dios te bendiga es a la policía que Dios te bendiga porque son iguales o peor claro si es una muchas personas perdón Aris ya voy a concluir muchas personas que lamentablemente siguen viendo estos medios de comunicación pues ya no escuchan en las noticias las espectaculares noticias del señor Felipe Calderón donde había balaceras etcétera y ya escuchan el país de las maravillas y creen que vivimos en el país de las maravillas y no vivimos en el país de las maravillas y lo más triste ya voy a concluir perdón Aris ya más adelante adelante que son conscientes o se dan cuenta que alguien está pasando lo mismo y les va a dar un soberano cacahuate no lo puedo creer no lo puedo creer creen que porque ellos están bien no les importa lo que les pase a los demás y no entienden en su ignorancia y en su apatía que lo que le sucede a uno nos afecta a todos a todos nos afecta y tarde o temprano nos va a tocar a nosotros claro se va descomponiendo el tejido social cuando una persona a ver no quiero utilizar ejemplos fuera de a mí mismo cuando se vive una situación como la que estoy viviendo ya no sales no puedes salir a la calle de la misma forma que es lo que hice el día de ayer pues llamar inmediatamente a mi familia cuál fue la pues la orden directa no salgan de la casa no salgan de la casa no salgan de la casa es decir te rompen el modo de vida te parten la madre y esto afecta a toda la sociedad o sea si me ocurre a mí si ocurre en este caso a mi persona a mi familia pues obviamente se ve también perjudicada el entorno de mi familia y se crean círculos se crean círculos que se van haciendo cada vez más grandes y más grandes por todo el país porque no solamente me lo han hecho a mí o sea cuántos todos tenemos familiares muertos por esta pinche violencia amigos a todos ya nos secuestraron a alguien conocidos nadie o sea nadie puede decir en este país yo me atrevo a decirlo que no conoce o sabe de alguien que le pasó algo no no creo no puedo creer y si existe pues es un en uno en un 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 una aguja en un pajar sí 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 este Priscila déjame comentarles algo no veo que escriban compas aquí abajo está el enlace de las preguntas por si quieren participar no lo vamos a hacer muy largo un ratito más le dan click al enlace que aparece en la esquina inferior izquierda y se abre una pantallita nueva y en la pantallita nueva del lado derecho pueden escribir si alguien hace favor de probar a ver si está funcionando y ahí es porque lo activé pero no veo que escriban y es muy raro siempre participan mucho y ahí ahorita hay 133 compas conectados aprovechas y las platicas del nuevo proyecto que vamos a hacer sí bueno de hecho vamos a arrancar a partir del día lunes vamos a hacer de hecho transmisiones entre Priscila y yo y vamos a estar publicando juntos en la página que ya conocen ustedes en www.ellosynosotros.com Priscila y yo vamos a estar junto con otras tres personas vamos a estar ahí subiendo contenidos para que ustedes los compartan a las otras personas se las voy a presentar ya yo creo que vamos a hacer una transmisión o un video para que ustedes los conozcan a todos y arrancamos desde el lunes porque es que no podemos sí ya está funcionando ya escribieron sí activa radio exacto gracias saludos compa porque no podemos quedarnos callados o sea lo peor creo yo Priscila no sé qué opinas tú lo peor en este momento sería decir todo al carajo vámonos por miedo o sea seguir escondidos toda la vida es un riesgo yo lo sé es muy peligroso pero pero que nos quedamos callados y ellos ganan no y aparte de eso a ver supongamos ¿no? como tú dices ellos ganan y tu familia y tus hijos tus nietos tus sobrinos tus seres queridos claro no te importa ni siquiera lo quieres hacer por ellos déjate por ti que a lo mejor tú eres un egoísta que te vale un sobrino cacahuate pero es tu familia claro o sea no entiendo si es muy es muy grave lo que estamos lo que estamos viviendo y no podemos detenernos tenemos ahorita la verdad es que creo que va muy bien el movimiento que organizaron los muchachos de Ayotzinapa van por una línea que me parece que es la correcta así tiene que ser la organización popular desde abajo y defendernos y cuidarnos entre nosotros desconocer desconocer a este gobierno que nos tiene así que nos que nos tiene aterrados no podemos seguir creyendo que ellos nos van a sacar del problema porque ellos son el problema ellos son los que han generado todo esto no se traguen compas no se traguen el cuento por favor de que nosotros somos responsables de lo que está pasando en el país eso no es cierto eso no es verdad toda esta violencia toda esta pudrición en México no es culpa de nosotros es culpa de ellos ellos son los que han generado todo este ambiente de caos ellos son los que han convertido a la corrupción en el método para realizar cualquier cosa si tú eres de los que le da mordida al policía eso de verdad es malo pero eso es de risa comparado con lo que ellos han hecho es una cosa minúscula está mal pero el hecho de que tú modifiques esa actitud no va a cambiar al país porque el pinche problema está arriba en las estructuras del poder en México arriba ellos son los responsables de todo esto no se coman ese cuento de que ustedes mexicanos son malos como dijo el otro día el gobernador de este gobernador patito de Michoacán Jara Priscila que la violencia dice el señor la violencia en México es porque hay gente mala no mames en México en México no hay gente mala ay no eso dijo que vamos a Guatemala a Guatepeor como es posible que digan ese tipo de cosas la violencia en México no es por la gente el mexicano puede ser de carácter muy fuerte puede ser le gustan las armas pero es que no somos gente mala ellos son los que han generado todo esto y ahora nos culpan a nosotros de lo que está pasando a ver yo no soy culpable de lo que hicieron ayer cuál es mi culpa venir aquí y denunciar que Javier Duarte es un delincuente bueno no estoy diciendo ninguna mentira es un delincuente eso no es culpa mía eso es vaya lo tiene que hacer alguien cuál es la culpa de Priscila subir al canal y compartir con ustedes lo que pasa por ejemplo en Michoacán con las autodefensas ella tiene culpa de lo que está ocurriendo allá claro que no es una responsabilidad que viene de arriba nosotros no somos los culpables de la violencia es increíble saludos Roberto están escribiendo poco a poquito yo creo que están en shock igual que con la historia Priscila ay Alice es que cuando te eres consciente de la realidad que vives cómo no vas a estar en shock o sea o sea tú te imaginas la angustia de todos los días la preocupación de si sales de tu casa y pide a Dios que regreses o sea de verdad y no nada más por el trabajo que realizamos sino porque como está la vida misma como está la situación ya de violencia y ya todo podrida como tú dices ya está todo tan descompuesto tan ay no terrible terrible sí ahorita que mencionabas a los a este el caso de Ayotzinapa a los padres de Ayotzinapa de veras me conmovió me conmovió profundamente un video este de ayer que subimos al canal que el universal nos autorizó por cierto difundir para que luego no digan que hacemos copyright no nos hacemos copyright tenemos autorización escrita y por cierto también aclarar aparecen anuncios ahí no son de nosotros no vayan a creer que estamos lucrando con el trabajo del universal por favor pero bueno una vez aclarado esto este impactante las declaraciones del señor Felipe Díaz el vocero de los padres de familia de Ayotzinapa en el sentido de la desesperación de no saber nada de sus hijos y pues ya van a actuar ellos y ya van a comenzar a buscarlos por medio no nada más de la policía comunitaria de guerreros sino ciudadanos ellos mismos los padres los familiares los amigos los vecinos todos van a empezar a buscar por todas partes a esos pobres jóvenes a los normales desaparecidos claro ¿por qué? pues porque el gobierno no ha no ha respondido no pues son unos incompetentes están desesperados claro no es hace pues ya dos meses imagínate el dolor de esas personas David imagínate por un segundo es que mira luego hay gente tan estúpida con todo el respeto perdónenme pero tan indolente y tan estúpida que empieza a decir cada estupidez perdón valga la redundancia es que son unos muy gruesos o sea puras idiotesis no las quiero desrepetir ¿cómo pueden ser tan indolentes y tan estúpidos? pónganse en el lugar de las personas a ver ¿qué harían? exacto exacto ¿qué harían? eso es lo que hay que pensar ¿qué harías tú en el lugar de esta persona que acaba de que no encuentra a su hijo que está desaparecido su hijo ¿qué harías tú? no imagínate yo me enloquezco oye ayer con una pinche fotografía me puse loco ahora yo no yo no puedo no 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 de verdad es es terrible no no o sea yo de verdad de corazón todo mi apoyo y toda mi solidaridad con esas personas y con todas las víctimas de la violencia de este país y de la impunidad que son miles y miles y muchas personas y de muchos casos que ni sabemos Aris no ni sabemos gente que no tiene voz gente que no es escuchada la entrevista que hicimos en días pasados de esta familia en Guerrero sino ¿por qué nos buscan a nosotros? porque nadie les hace caso y nosotros no tenemos toda la difusión que necesitan sus tragedias personales pero no tienen otra opción porque pues somos nosotros los únicos que parece ser que nos sensibilizamos y entendemos que lo que está viviendo esta familia Priscila pues es terrible Sí Aris se refiere al caso de un joven no recuerdo su nombre en estos momentos pues que fue detenido un maestro también ahí en en Iguala lo acusaron de ser integrante del cárter de los Guerreros Unidos y lo vinculan con el asesinato de los normalistas que fueron de los tres normalistas que fueron asesinados vilmente durante los hechos pasados del 26 de septiembre perdón y es inocente tienen todas las pruebas todas las fotografías los documentos en donde pues la propia escuela donde elabora pues identifica que es un maestro humilde sencillo y está preso en un penal de máxima seguridad acusado de pertenecer al cárter de los Guerreros Unidos y del asesinato de los normalistas de Ioxinapa es terrible es que es terrible de verdad tantos presos políticos saludos a los que van entrando Magnolia bueno pues les recomiendo que escuchen ya el video al principio para no regresarnos cuando quede editado pero a ver no es tan solo este caso que ya uno es muy grave pero es que este tipo de situaciones ocurren en todo el país hay un montón de gente inocente en las cárceles hay un montón de gente presos políticos o sea si nos ponemos a sacar una lista de verdad es impresionante lo que hacen me vienen a la mente pues la gente del estado de Puebla que tienen presa me viene a la mente Nestora Salgado presa por defenderse pobre mujer no es justo Mario Luna preso por defender el agua de su comunidad tratados como los peores delincuentes del mundo y estas fotografías que tan inteligentemente hacen los compas y que comparten en las redes sociales Priscila donde se ve al Z40 si es el Z40 creo que si caminando con la policía federal atrás y los soldados y la chingada como si fueran sus escoltas y después ponen una fotografía de los compas que madrean en las manifestaciones y detienen y los llevan detenidos como si fueran la escoria del mundo todos golpeados y esa es la estampa de México esas imágenes que ustedes hacen y que comparten esa es la realidad mexicana oye a mí al rato no me dicen que soy la líder en las redes sociales y en internet de la cocaína youtuberera o no sé qué porque son capaces son capaces de inventarte a ti a mí a cualquiera de los que hacemos estas cosas algo eh son muy capaces son muy capaces a mí que me revisen cabrones yo no he cometido un delito nunca en mi vida pero son muy capaces de hacerlo eh son muy capaces de crearte una historia y de proyectarte a través de sus pinches medios vendidos como el delincuente más peligroso del mundo Priscila son capaces de hacerlo eh la reina de la cocaína en internet imagínate a ti así es y no solamente a ti o sea esto esto lo pueden hacer con cualquiera con cualquiera de las personas que siguen los espacios lo pueden hacer sembrarte pruebas inventarte una historia y después difundirlo porque así funciona difundirlo a través de de sus medios como esa mentira repetida mil veces que la convierten en la verdad absoluta y ya te jodiste y así son mira mira hay este comentarios dice Lobito Aris estamos gracias compa estamos contigo ánimo en esta lucha ya vemos muchos mexicanos los cuales comenzamos a despertar poco a poco gracias a ti y todos los que como tú no dejan no dejan de informar ánimo compa gracias Lobito dice Magnolia ah bueno ya había preguntado que no ha visto el video desde el principio que pasó ayer amenazas a mi familia Magnolia eso es lo que hicieron por ahí me mandaron una fotografía de un familiar mío con una leyenda asquerosa para intimidarme no decía nada el correo solamente eso la fotografía y el título del correo que decía saludos compa desde una cuenta de correo de gmail indestructible 324.com eso era todo y obviamente es cuando recibes algo así es pues es una amenaza es una amenaza oye Aris vamos a mandarles el correo a nuestros compas de anónimos vamos a hacerlo vamos a vamos a rastrear vamos a cerrar ese círculo de la gente que conoce a mi familia y vamos a dar con él o con ella no me interesa quién sea porque esto que hicieron es muy bajo o sea como no no tienen huevos para hablen de mí cabrones a mí lo que digan de mi persona me me hace cosquillas no pasa nada pero tienen que tocar porque saben que ahí duele tienen que tocar a la gente que de tu familia a la gente que amas son cabrones son perversos es que eso es una perversidad infames escoria exacto es perversidad pura si tuvieran tantitos tantitos huevos yo no estoy escondido es bien fácil si tantas ganas tienen si tan tanto les afecta pues de una vez pero sobre la persona ¿no? pero ni siquiera eso son hasta cobardes amenazar de esta manera es muy cobarde pero bueno no sé Priscila si quieres agregar algo más para no hacerlo tan largo ya llevamos 40 minutos si no pues nada al contrario te agradezco mucho que me hayas invitado a tu canal que me encanta y este te admiro te respeto y sabes que independientemente de este trabajo que realizamos pues yo me considero tu amiga yo te considero mi amigo y estamos para apoyarte en todo lo que necesites y gracias por haberme invitado y pues un saludo muy cordial a todas las personas que te escuchan y que estén atentas a partir del próximo lunes en la página que iniciamos Aries porque también YouTube quien sabe cuánto tiempo vayamos a durar o por cualquier cosita nos van a tumbar el día de mañana ya nada más entro al canal y digo a ver si no nos tumbaron a cada rato nos llegan copyrights de Tailandia de Hong Kong de Timbuktu o sea más absurdas que nada el último que dijeron que les demostró la que era mi voz la que habla o sea las cosas más absurdas que te puedas imaginar entonces ya está empezando a haber otra vez ahí presión y pues no si un día ya de repente pues no aparecemos es que ya nos tumbaron entonces tenemos que tomar las medidas necesarias y ya las estamos tomando Aries y estamos felices de poder colaborar todos los que colaboramos en Gryorautas estamos muy contentos de ser parte de este nuevo proyecto que iniciamos el lunes ahí luego tú les explicarás bien en dónde yo también haré un video para explicarles sí pues digo tenemos que hacerlo porque lo que dice Priscila es muy cierto YouTube como es una plataforma que está al servicio de ellos y esa es la realidad a la que controlan ellos pues obviamente ejerce este tipo de presión contra ti contra mí contra Hugo contra contra todos contra todos nosotros y sí yo también entro al canal siempre con miedo con miedo de que te conectes si ya no está el canal porque lo pueden hacer o sea ellos con la mano en la cintura desaparecen tu canal y se acabó así es así es así con la mano en la cintura nos desaparecieron y sabes qué a quién nos reclamas a nadie nosotros intentamos recuperar el canal este porque tenemos pues todos los documentos todo lo necesario pero pues ni a quién le vas a decir al fantasma el secreto mejor guardado del mundo la cintura perfecta de como quieras mi reina ahí nos ven sí exactamente youtube hace eso no hay forma de contactar con ellos una vez que te cierran el espacio no sabes es que ni ya no se rompió el contacto ¿a dónde? exacto no se puede entonces eso va a ocurrir tarde o temprano va a ocurrir le va a pasar a Priscila creo que somos conscientes le va a pasar a Jochi le va a pasar a Hugo me va a pasar a mí nos va a pasar a todos vamos a desaparecer de estos espacios en el momento en el que ellos quieran entonces sí hay que tomar que ya nos vayan empezando a visitar en nuestra página así es vamos a estar ya subiendo la información ahora sí vamos a hacer equipo yo creo que la unión hace la fuerza y ahí vamos a estar y a ver aquí no creo que ya no sea tan fácil tumbarnos como sería en YouTube no pues lo pueden hacer pero les cuesta más trabajo porque estás pagando un servicio y estás contratando un espacio con una empresa que tiene que responderte porque haces un contrato es diferente aquí no como el espacio es gratuito pues ellos pueden hacer lo que se les dé su regalada gana igual que Facebook igual que Twitter es igual o sea las redes sociales desafortunadamente para nosotros son de ellos pueden hacer lo que quieran porque les pertenece exacto por eso nosotros ya tomamos nuestras pequeñas precauciones mi querido Aris y nos vamos mudando poco a poco hay que irnos para allá así es y seguiremos en nuestros canales de YouTube por supuesto pero pues quien sabe de cuánto tiempo sobreviviremos ahí en nuestros canales perdón mientras tanto pues arranquense para la nueva página Aris así es si ya no de hecho ya hay información ahí para que hoy desafortunadamente si fue un día muy complicado para mí no sé si hayan publicado los demás compas pero ya hay información ahí todos los días estamos subiendo información ahí entonces a partir de lunes pues visiten más la página que el canal visiten más necesitamos que ustedes nos ayuden a hacer crecer ese espacio para que cuando sea lo suficientemente grande como son los espacios de grillonautas o este en ese momento que se queden con sus pinches canales de YouTube se acabó nos vamos para allá pero si necesitamos tener el mismo número de visitas allá que aquí para poder hacerlo pues compas yo les agradezco muchísimo el apoyo no he leído toda la cantidad enorme de mensajes que me mandaron después de que publiqué esos dos pequeños videitos ayer en los que no expliqué nada porque honestamente estaba yo muy asustado muy shockeado ahorita ya un poco más tranquilo les explico qué fue lo que pasó voy a leer sus mensajes y les agradezco muchísimo de verdad el apoyo la solidaridad que me han expresado en pues muchas llamadas y muchos mensajes que he recibido y si les pido que estén pendientes de cualquier información que dé a conocer que demos a conocer no sé Priscila yo las personas las personas que hacemos esto en relación a este tema porque la única forma chingado y me da una tristeza la única forma que tengo en este momento de proteger a mis seres queridos es el apoyo y la difusión que ustedes ustedes puedan dar a este caso es lo único que puedo hacer no puedo hacer nada más te juro que esto es horrible porque es la indefensión completa y les pido eso solamente apoyo solidaridad y yo lo haría y lo hago siempre con cada uno de los casos de las causas tan graves que vive tanta gente en el país hoy me toca a mí desafortunadamente le ha tocado a mucha gente en México nos va a seguir pasando mientras no cambiemos mientras no quitemos a estos cabrones de ahí va a seguir ocurriendo y solamente nos tenemos a nosotros solamente nos tenemos a nosotros pues muchas gracias Priscila por el apoyo gracias ya sabes también te aprecio muchísimo eres mi amiga respeto muchísimo el valor que tienes en hacer lo que haces en Grillo Nautas y pues muchas gracias por la solidaridad también el apoyo que me has mostrado en este momento al contrario gracias a ti y un saludo a todos tus seguidores hasta pronto hasta luego compas pásensela chido y ahí estamos pendientes para cualquier cosa saludos a todos ay déjame todavía no la corto déjenme leer estos dice Aris recibiste la amenaza por email sí fue por email este están tratando de censurar por muchos frentes en Hidalgo la SEP envió un documento amenazando prohibiendo a los maestros participar en cualquier marcha claro claro lo están haciendo por todos lados dice Antonio bueno apenas descubrí cómo estaba eso de las preguntas algo tarde así diario uno de estos días cuenta con nosotros está Tetrucha carnal listo para brincar saludos grumpy gracias a todos ahora sí ya los que escribieron les agradezco entró bastante gente muchas gracias a todos y por acá nos vemos el día de mañana saludos a todos adiós saliós hacer Gracias.